No solamente Arquería, sino Aéreo Comprimido y Armas de Fuego. Este 2022 retomamos lo que son los torneos presenciales, luego de lo que fue pandemia y lo único que se nos permitía hacer era entrenar. Este 2022 ya tenemos un calendario de tiro local y desde la parte de Arquería y de los tiradores de FBI vamos a participar. Arquería ya viene participando en los calendarios nacionales de las otras provincias y en FBI estamos tratando de hacer lo mismo. Y sí, como vos mencionabas, la participación de toda la familia en realidad, o sea, adultos, menores y la familia primordialmente. O sea, ese es el objetivo de la comisión. Después de este receso de pandemia, la gente se ha volcado en mayor número para interesarse por el deporte en sí. Eso hemos notado, que la cuestión del encierro ha generado más inquietudes, sobre todo a las actividades al aire libre. Y bueno, nosotros proporcionamos un ambiente seguro para justamente disfrutar estos deportes. Bien. En cuanto a las edades de la gente que pueda venir a cualquiera de las disciplinas, ¿son variadas? Decimos, ¿los chicos de qué edad pueden venir, por ejemplo? Bueno, en cuanto a las edades, lo único limitante es la cuestión física, de que pueda manejar un arco, de que pueda manejar un aire comprimido, o sea, de los más chicos. Y te digo más, inclusive se puede, digamos, concurrir gente con discapacidad motriz. Bien, bien, para eso, bueno, hay una enseñanza, digamos, especial en ese aspecto. Sí, 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 se va a aplicar, sí, se va a aplicar eso, pero la convocatoria es general e inclusiva. Bien, ¿y en cuanto a los horarios de las disciplinas para que se acerque la gente? Primordialmente los fines de semana, sábados a la tarde, domingos a la mañana, y durante la semana, martes y jueves a la tarde, que son los horarios de arquería.